Presidente y compañeras secretarias, compañeros diputados, compañeras diputadas, apreciables invitados, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, un saludo cordial, respetuoso a quienes se hacen presentes en este salón de plenos y a los que desde los 43 municipios de Tamaulipas nos ven a través de la transmisión por los distintos canales y redes sociales en el Estado, tamaulipecas y tamaulipecos. Como fuerza nacional, nuestro movimiento ciudadano se reconoce como una tercera vía, como una opción distinta a los partidos tradicionales. Todos los que integramos la bancada naranja estamos dedicados a trabajar desde nuestros espacios legislativos y al lado de la sociedad, por un México en paz, verde, justo e igualitario. Eso mismo deseamos hacer por Tamaulipas. Para ello, la 65ª legislatura inicia sus trabajos en condiciones extraordinarias para ejercer su independencia, para cumplir con absoluta libertad y sin ataduras el mandato ciudadano que se externó en las pasadas elecciones. Creo de verdad que la voz de los electores expresó con toda claridad nuestra responsabilidad de enderezar el rumbo del Estado. Y esa tarea, compañeros y compañeras diputados, no se exige, antes que nada, terminar definitivamente con la indignidad a la que fue sometida este Congreso en la pasada legislatura. El haber entregado el legislativo a la voluntad de una sola persona es la prueba más grande de deslealtad a Tamaulipas. Además, si traicionaron por miedo, fueron cobardes, si traicionaron por dinero, fueron mercenarios sin pudor ni honor alguno. Por eso, con el mejor ánimo constructivo, permítanme hacer una primera propuesta respetuosa a este Pleno. Formemos una comisión plural para revisar la actuación de los últimos días de las y los diputados que se fueron. Revisemos su actuación durante esa etapa de emergencia en la que se legislaron aberraciones al vapor, sin un interés real del pueblo. La agenda legislativa que debemos impulsar es compleja y diversa, lo sabemos. Implica establecer un nuevo trato con las y los ciudadanos, pero esa agenda debe empezar sin duda, devolviendo la dignidad y las facultades que la División de Poderes nos asigna como legislativo. Abramos paso al acuerdo, a la verdadera práctica parlamentaria. Debemos asegurarnos, compañeras y compañeros diputados, que recuperemos la tarea de control y fiscalización del Ejecutivo. Velemos para que el presupuesto público se diseñe y ejerza atendiendo el interés general. Escuchémonos unos a otros, pero sobre todo, escuchemos al pueblo de Tamaulipas. Tenemos que volvernos la voz de los ciudadanos, no de sus gobernantes. Compañeras, en resumen, ciudadanicemos esta tribuna y todo el trabajo del Congreso. Mi experiencia me ha enseñado que esta fórmula no falla. Como presidente municipal aquí de la capital, acerqué al cabildo a la gente. Eso es lo que debemos hacer ahora para que esta circunstancia favorable de evolución política de Tamaulipas rinda sus mejores frutos. Busquemos con apertura que la tarea deliberativa y el debate entre las distintas fuerzas políticas en esta Cámara no sea ajena a los ciudadanos. De mi parte ofrezco apertura, respeto las diferencias, pero sobre todo ofrezco respaldar cada una de las iniciativas que beneficia a la sociedad tamulipeca, venga de donde venga. Como diputado, hago el compromiso con toda humildad y el sincero deseo de servir de entregar la experiencia de haber representado a Tamaulipas en ambas cámaras federales y en este mismo legislativo estatal. Impulsaré una agenda ciudadana, pertinente, viable, intensa, que recoja las necesidades de nuestra gente y que propone establecer un nuevo trato para lograr precisamente un Tamaulipas más verde, con prosperidad económica, más seguro, justo e igualitario. Un nuevo trato por el medio ambiente para defender y preservar la biodiversidad de Tamaulipas, por el impulso y el aprovechamiento de la extraordinaria vocación de nuestro Estado por las energías renovables que hasta ahora han sido botín de unos cuantos oportunistas. Un nuevo trato por la paz, la seguridad para todos, para las víctimas y sus familias, para que ambas sean la base de la recuperación de la confianza ciudadana y de un Estado de derecho que se ha extraviado en la corrupción. Un nuevo trato a favor del municipalismo y el federalismo, pero aquel que salvaguarda verdaderamente la soberanía del Estado, no el federalismo que se evoca ilegítimamente por razones políticas y de forma convenenciera. Un nuevo trato por las mujeres, niñas y niños, para que vivan en una entidad que asuma y promueva la igualdad y paridad de género, en todo como norma básica, por la educación, alimentación y desarrollo de nuestras niñas y niños, por sus derechos básicos completos. Un nuevo trato por la igualdad y libertad, por una democracia que fomente la participación ciudadana y se consulte a la gente a través de un mecanismo más sencillo para detener los excesos de aquellos que abusan del poder y se sirven de sus cargos. Un nuevo trato por un México y un Tamaulipas para todos y todas, que termine con la arbitrariedad actual que evite y castigue tanta marranada cometida desde la oscuridad de un poder que se ha pervertido. Un poder que fracasó y dilapidó la oportunidad que le brindaron los ciudadanos con la alternancia conseguida hace unos cuantos años, aquí y en todo México. El momento para enmendar el camino en Tamaulipas está aquí y empieza hoy en este Congreso y habremos de conseguirla con altura política, interpretando fielmente la decisión de la mayoría de los tamaulipecos y devolviendo desde ya la dignidad a este poder legislativo. Para todo ello, compañeras y compañeros diputados, cuenten absolutamente con un servidor. Es cuanto, señor presidente.